Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video del Club Retomo La Semana Santa, no les voy a mentir, me pilló un poco de descanso para Fútbol Club, para Santi Fútbol Club Realmente me he tomado este tiempo un poquito para, no sé, para pausar Aunque igual sigo yendo a trabajar, sigo yendo todos los días Pero bueno, me tomé un poquito este tiempo de Semana Santa para descansar del canal de YouTube Aunque sea unos cuantos días, desde el día que publiqué el video de Daniel Maldini Bueno, ahora retomo y retomo como un jugador que creo yo Y como ya tú sabes, como es de costumbre, ya le has explicado porque has visto quién es No te voy a hacer mucha bola Es un jugador que en las últimas convocatorias, pero sobre todo en la convocatoria O sea, en la última ronda, en los últimos amistosos Demostró por qué es el, para mí y para muchos Y por convocatoria y por continuidad Es el lateral izquierdo titular del avionotín Entonces es el caso de Miguel Navarro Futbolista nacido en Maracaibo Que actualmente juega en talleres Y que está teniendo un gran año con el conjunto argentino Está jugando superiormente muy bien Ha disputado en el último año ya 1723 minutos Lo cual es un número muy bueno O sea, es un número impresionantemente bueno para un lateral Y que dentro de esos minutos también ha O sea, en cuanto a su rendimiento En cuanto a sus posibilidades, ¿no? Como defensa Yo creo que quizás lo más flojito es el traslado hacia el área rival Los pases de banda a banda Pasar al área de penalización O sea, al área rival El tema de las salidas Pero No tira mucho Pero sí genera asistencia O sea, es un lateral Que a pesar de que nos pasa mucho Del último tercio de la cancha O sea, que quizás no es el lateral Que te va a llegar al último tercio Es uno que logra dar buenas asistencias Que logra, de hecho, asistir bastante bien Entre los que está siendo comparado Este, no alcanza a dar la asistencia Por cada partido Por cada 90 minutos Pero Es un lateral que tiene por lo menos Ese valor de creación Al menos en dar buenos pases, ¿no? O sea, eso es la La Lo positivo Lo que yo rescato En lo que En lo que incide realmente en Miguel Navarro Ahora bien Lo fuerte Es en En el aspecto defensivo O sea, yo creo que quizás No voy a exagerar No voy a decir que es Un hacking Arraf No es un Grimaldo No es O sea, no es ese tipo de jugadores Pero Dentro de sus renglones Ganar Un número decente Un percentil Un percentil Decente De duelos aéreos Es decir Ganar menos uno Uno y medio Por ahí Despeja al menos tres veces En partidos Este Entre los tacleos Y las intercepciones Es un futbolista Que está Tiene bastante efectividad Y lo mismo Con jugadores de regatos O sea No es quizás El futbolista Más profundo Que pueda haber Pero Pero mira Fíjate Si es un futbolista Que Al menos en el aspecto Defensivo Logra Entregarnos Ese poquito más Que ayuda Y es que Yo Me quiero quedar Con la parte ofensiva O sea De la defensiva Perdón Quiero quedarme Con la cantidad O sea Es un futbolista Que intercepta bastante Que tiene despeje Que Se equivoca muy poco Y que Es capaz de Eso De De defender muy bien El área Ahora bien Con el balón Toca bastante Toca sobre cuatro veces En el último tercio En el tercio defensivo Toca al menos Veinticuatro veces El balón Es un jugador Que Definitivamente Se busca mucho En cuanto a La tenencia Y bueno Sobre Navarro Yo puedo decir que Eso Me parece interesante Que sea un futbolista Tan Defensivamente Quizás Sólido Que tenga Que gane duelos Que sea capaz De De taclear bien De defender bien O sea De De recuperar limpiamente El balón Y es que eso se nota Y es En la razón Por la que Navarro se ha convertido En un futbolista Esencial para La Binotinto Yo creo que Hoy en día Es O así lo creo yo Es esencial Por Ese mismo desafío O sea Quizás Desde Gabriel Sichero No había Un Un lateral Izquierdo Sólido Para Venezuela Se probó Mucho Con Con Felscher Se probó Un poco Poniendo al mismo Alexander González Por la izquierda Un tiempo Roberto Rosales Invirtiéndolo Pero Esa ecuación No llegó No llegaba Ese lateral izquierdo Hasta que bueno Se probó Con Miguel Navarro Que de hecho Miguel Navarro Hasta hace nada Estuvo en el futbol O sea Un futbolista Que 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 tiene Realmente Muy poco Muy poco Tiempo jugando Fuera de Venezuela O sea Yo tengo O sea Mira Hasta 2019 Jugó en Deportivo La Guayra El resto Pasó Tres temporadas Desde el 2020 Hasta el 2020 Estuvo en Chicago Bueno hasta el 2023 Estuvo en Chicago Y en la actualidad Se encuentra En La Liga Profesional De Argentina En la primera división Con talleres Entonces Yo Creo que es eso Con Navarro Se consiguió Una seguridad Y bueno Ya vemos En la defensa De Venezuela Realmente A mí me parece Que hay muy buenos Jugadores Hay jugadores Que Que con un poquito Un toque de confianza Yo creo que pueden ser Muy buenos De hecho Lo vimos frente a Italia El trabajo de las líneas Era muy bueno El trabajo de Wilker Ángel Fue muy bueno Igual Jordan Osorio El de Arambur O sea Secó por completo Aquí esa Y el de Miguel Navarro También Ahora ¿Qué carecen Los laterales De la minutina Yo creo que es La La necesidad Que tiene La Venezuela Y es La carencia Que tiene En cuanto a laterales Porque hablamos De laterales modernos En la actualidad Y para el estilo de fútbol Que quizás está Evolucionando Con Batista No hace falta Simplemente un lateral Que sea bueno Para esto Como lo ves Con Navarro Un fútbol Que recupera Que tiene tenencia Y todo eso Sino Que Que sea capaz De trasladar Ese balón Al otro tercio O sea Con un buen pase O con Con ataque Y que se sume Y que se sume Al ataque También Esa creo yo Que es la gran Deuda Y la gran Razón De por qué Quizás al avionito Le falta mucha profundidad En ataque Pero bueno Hay que tener Un poco de paciencia Tampoco es que Los laterales Han jugado mal Dentro del rol Que tiene Dentro del estilo De juego que hay Pero yo creo Que la gran Deuda Es atacar Un poco más Yo Esta es mi opinión Sobre Lo que los laterales Del avionito Pueden aportar O sea Lo vimos un poquito Con Aramburo Aramburo cuando presionó Frente de Italia Logró sacar cosas buenas Sacó un penalti Y metió una que otra Pelotada peligrosa Lo mismo Bueno Una cota internada Que tuvo Navarro Pero eso Yo creo que si Eso se multiplica La incidencia ofensiva Puede ser mayor Puede ser mucho mejor Y creo que Esa es la gran Deuda Que le queda A la A la selección En cuanto a Ataque Y bueno Aquí yo ya Te invito a ti A que bueno Me comentes Cuál crees tú Que es el problema De los laterales En Venezuela Crees que Navarro Y Aramburo Son la pareja fija Crees que Le falta De verdad Profundidad Al equipo Que crees tú O sea Que opinas tú Sobre los laterales Que contamos Porque además No hay recambio Si se lesiona Bueno Por la izquierda Al menos Sigue habiendo ese problema Si no está Navarro En forma O si no está De llena De lleno Perdón Entonces Esa es la gran Deuda Y yo Bueno Si ya Llegaste hasta acá Te invito A que te suscribas Me des like Y me comentes Participa Me interesa La conversación Futbolera Que pueda surgir Y bueno Sin nada más Que agregar Me despido Y ahora si Retomo Mi horario O mi Schedule Habitual Mi schedule No Mi programación Habitual De entregarte Al menos Un video Estos días Descalso Un poco Por Semana Santa Pero ya ha vuelto Y Voy a tratar De hacer esto Como lo hago Con mucho cariño Para ustedes